En esta ocasión voy a una nueva misión con Cinépolis, a la cual me encantaría que me acompañaran para conocer y entrevistar a los protagonistas de la segunda película de Alicia, esta secuela de Disney. Y es muy emocionante esto, así que si ustedes me acompañan va a ser mucho más divertido. Aquí atrás de mí está el London Eye y más atrás el Big Ben. Estoy en el parque más grande de Londres, Hyde Park, y me voy a aventar a pensar en las preguntas que voy a hacer mañana en la entrevista. Bueno, ahora estamos con el Sombrerero Loco y su director. ¿Sabes ese nombre en español, Johnny? Sombrerero Loco. ¿Eso es el nombre de tu personaje en español? Sombrerero Loco. Sombrerero Loco. Loco, sí. ¡Claro! El primer filme que decidiste en el cinema que me encanta este filme, que quiero ser un actor o un director. ¿Cuál es ese film? Aún todavía no he hecho la decisión. ¡Oh, déjame! ¡Ah! Toma Bandits. Toma Bandits. Mmm hmm. ¡Gillean! ¡Ah! Con Nel & I. ¡Ah, de course, clássic! Es deil mi... Es definitivamente en los tres últimos tres películas de todo el tiempo. La película que seemplaza es la película llamada El Whale Rider. Ok. Solo porque no, menor de age que la mujer y la película no está bien conocida porque me siento que eso era realmente hermosa. ¿Por qué decisión de participar de un disco de una película de Disney? Bueno, creo que la cantidad, realmente. Así que he trabajado con algunos de ellos antes, Johnny Depp que hice un movie que Sweeney Todd con Tim Burton. Estaba de ser contento de la autor, de la visión de la visión de la visión de la visión, y estás buscando este misterio, ya sabes? Es un canvazo, es una cosa escena de mirar antes de poner esa primera pintura. Así que tenía algunas características para diferentes personajes que vinieron a los sueños. ¿Te imaginas a jugar un superhéroe? Creo que Atlas es un superhéroe sin... El costumbre. Aunque sus costumas son su propio. Pero sí, creo que sería divertido. ¿Te esperas a ver el personaje de Time en un film? Lo hicieron ya. Creo que lo hicieron... Sí, claro. Para mí, me gusta tener pequeñas versiones de mí. De ti mismo. Solo dormir conmigo. Solo conmigo. Si pudieras parar el tiempo, como ahora, ¿qué harías? Hacerlo a la gente. Ya hice las entrevistas y no podría estar de verdad más contenta. Y definitivamente lo que más me sorprendió fue Johnny Depp. Muy amable, muy abierto, muy caballeroso. Estoy llegando al aeropuerto. Regresando a México después de una de las mejores, mejores, mejores aventuras de mi vida. Llegué a la conclusión de que así como Alicia en esta película a través del espejo, tiene ese espejo para viajar a un mundo inimaginable y fantástico. Nuestro espejo es el cine. Muchas gracias Cineplus por acompañarme en esta experiencia, en este viaje. De verdad, gracias.